El TV Pueblo siempre va a andar en la calle. 10 de octubre, estamos en la esquina Navarrete, específicamente en la parroquia Maiketía. Ayer aquí hubo una concentración de sectores de la oposición, donde hubo una pelea y hubieron heridos. ¿Ustedes saben por qué eso no salió por ninguna red social? Vean esto. Estábamos previniendo la agresividad desde el periférico parácter. Veníamos previniendo eso. E incluso diciéndole a las personas del oficialismo que por favor, lo que nosotros íbamos a pasar, que tenemos derecho todos a pasar una caravana, una manifestación, lo que sea. ¿Por qué hacían eso? De aquí a la güera somos todos. La gente del oficialismo. Impiñándonos el paso. Tres personas a cantidad de personas. ¡Chamos, chamos! ¡Suelta la tierra! ¡Suelta la tierra! Impiñándonos el paso. Tres personas a cantidad de personas. ¡Chau! Que no dejan pasar a la gente que venía de Primero Justicia y no lo dejan pasar. Ocruyendo. Bueno, porque la gente del barrio La Cuevita, que yo estuve ahí en ese momento, salió y empezó a alertar lo que se retiran de ahí, que se fueran, que se fueran, que se fueran. La pelea fue de bando y bando. Sí, claro. Pero te enteraste de la pelea que hubo aquí, en esta esquina, ahí en ese poste. Ahí, en ese poste. Yo estoy diciendo que yo fui uno de los que estaba evitando precisamente la agresividad. Nosotros lo vimos en Ramón Alú. ¿Pero Ramón Alú está con ellos? Pero, ¿con la violencia? No sé. ¿Tú lo viste? Con la marcha, con la caravana. Yo sí lo vi. Pero Ramón Alú no llegó, no estaba la violencia. Ah, ok. ¿Ok? Pero él sabía que... Dicen que por ahí estaba trayendo los cabilleros de acción democrática. No, chicos, los cabilleros de acción democrática se acabaron hace mucho tiempo. ¿Qué hacía usted con una camisa roja allí? Es la camisa que yo represento en mi institución. Yo soy funcionario de la Sunagro, del estado Vargas. Y habitualmente paso todos los días por aquí para llegar a mi residencia. Entonces ellos empezaron a gritar y fue un malito chavista. Me agarraron, me agredieron con una bandera. El palo de una bandera me lo atestó por la parte posterior. Y bueno, que hay por fracciones de segundos en estado de inconsciencia aquí, en este mismo espacio. Y allí agarraron y empezaron a darme patadas, golpes, e inclusive me dejaron caer una piedra en mi espalda. Gracias a Dios, a la intervención de un camarada que se encontraba yacente por la zona, fue el que lo pudo disuadir y me rescató. Y todavía en estado de inconsciencia me rescató y yo no sabía lo que estaba pasando. Cuando me percato, bueno, estoy en el hospital. El señor se metió, pues, porque vio injusta la pelea y eran como 20 personas, pero que sea el testimonio de usted el que hable por sí solo. ¿Qué fue lo que usted vio y qué fue lo que sucedió el día de hoy? Yo, verdad, venía pasando por aquí, por esta esquina y veo los agresores, la gente de la oposición, haciendo y agrediendo al compañero, ya caía en el piso, le dieron con una bandera y después le daban con un bate en el piso. ¿De quién era ese bate? El bate era de la gente de la oposición, porque venían en los camiones, ya venían ya con piedra, con botella, con bate, ya venían predispuestos a agarrarlos a vista y golpearlos. Imagínate, 20 personas que venían pasando, da la conciencia, tiene una camisa roja, porque viene de su trabajo y porque viene de su trabajo lo van a golpear. La compañera se llama Daisy, Daisy, y fue agredida igualmente en el piso, dándole con el bate, le fracturaron una mano. Nosotros como pudimos nos defendimos, incluso a la hija mía también tuvo, le bicharon un dedo y tuvo que zumbar golpes, la otra la zumbaron y la pegaron contra la pared. En el momento que voy pasando, al verme la gorra que hoy cargo puesta, dieron una de ellos, me golpearon, vean como me dejaron con un dedo partido. En este momento, bueno, gracias a Dios, no sucedió más de ahí, pero fíjense cómo sucede eso. Ellos no han acabado con el odio, es mentira. Ellos siguen con el odio, con la vengancia contra el pueblo, que con mucho orgullo la cargo porque soy revolucionaria, rodilla en tierra, con los ovarios puestos en lucha de esta revolución. No siento miedo porque me hayan golpeado. Ahora con más sigo luchando por mis hijos, por mi nieto y por mi familia. Ellos venían en un camión con su corneta, y de las cornetas sacaban los palos, y a todo el mundo que pasaba, lo que habían a palazos. Para que el pueblo vea la verdad.